Aquí estamos tú y yo Con los labios pinchados De tanto besar y besar, de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados en su olor Y regresando de la fantasía que produce hacer el amor Y todo se adhiere a mí como la guerra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Cara apoyada en tu seno Y mi cuerpo jabalando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda Mi pecho Mi pelo Mis labios, mis manos, mis dedos Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Y mi cuerpo jabalando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Música Aunque estés lejos de mi Todo me huele a ti Y aunque estés lejos de mi Colón se adhiere a mis pies Y ahogo la guerra Te tengo de mi Todo me huele a ti Y es que dancimos el uno para el otro Como el hilo y la tijera Como el fuego y la madera Te tengo de mi Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro Por la carretera Y con solo pensar en ti Todo me huele a ti Te tengo de mi Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Aunque estés lejos de mi Todo me huele a ti Y es que te entiendes Y es que te entiendes todos mis momentos Con tu fuego y pasión que me queman por dentro Te tengo de mi Todo me huele a ti Todo me huele a ti Eres como magia Eres como fantasía No se que has hecho con mi vida No se que has hecho con mi vida No se que has hecho con mi vida No se que has hecho con mi vida